Me ha parecido muy novedosa, sobre todo porque se nos han presentado métodos y escuelas que no conocía y que ahora soy fan y sigo. Y sobre todo porque la manera en la que tengo de trabajar es lo que más me ha aportado. Dentro de esa novedad y como decía antes, no se ciña un método, sino que han cogido un poco lo mejor de cada método y se nos lo ha presentado como una introducción para que luego ya nosotros sigamos creciendo. Pero creo que quizá lo más interesante son esas nuevas maneras de ver al paciente, de observarlo y entenderlo. Y es fenomenal.